Un empleado municipal fue baleado este miércoles cuando intentó evitar un robo en un café ubicado a metros del Palacio Comunal. El hecho ocurrió en calle La Rioja entre Luro y San Martín, cuando al menos un delincuente entró a robar a un bar. La situación fue observada por Jail Graci Muñoz, un hombre que trabaja en el área de automotores de la Secretaría de Gobierno del municipio y que se hallaba en la vereda. El testigo, según informaron fuentes extraoficiales, intentó intervenir en la fuga del ladrón y lo persiguió hasta Hipólito Yrigoyen, donde entonces se produjo el disparo. Conforme trascendió, el asaltante extrajo un arma de fuego y baleó al empleado de la comuna en una pierna. Acto seguido, el delincuente escapó en dirección desconocida, mientras que la víctima quedó tendida en la vereda. Poco después, recibió asistencia médica y fue trasladada a la clínica Purredón. Ahora los médicos evalúan realizarle una intervención quirúrgica para quitar de su cuerpo el proyectil. De todas maneras, los informantes consultados por este medio aseguraron que se encuentra fuera de peligro. De acuerdo a los datos reconectados, el herido es además la pareja de Sofía Pomponio, empleada del Centro de Operaciones de Monitoreos COM y candidata diputada de Juntos por el Cambio. ¡Suscríbete al canal!